Bueno, nosotros lo hemos atendido en la mejor forma, es uno de los trabajadores, bueno, como toda institución hay, uno reconoce como tiene un buen trabajador, y él es uno de ellos, es muy querido por todos sus compañeros, le hemos asumido con apoyo inclusivo de nuestro alcalde en forma directa, el apoyo económico también, nuestra institución también, y estamos llevando el caso de la mejor forma, nos dicen que hay una versión de que está inválido, no tenemos la versión oficial de los médicos, estamos esperando ese informe oficial para nosotros proceder a lo que es el seguro por invalidez. ¿Cuál es la situación de esta persona actualmente? ¿Dónde está atendido? Él está atendido en el Hospital Belén, de ahí comenzó, no puede salir hasta que sea un informe del médico informado. Preliminarmente, ¿qué es lo que saben? ¿Dónde están los golpes? Bueno, no sabemos que él ha sido imputado en la pierna, es penoso hablar del señor, porque no quisiera yo que un familiar hablen así, pero tienen un testículo ser estirpado, también han hecho una operación al abdomen, porque, a Dios gracias, el señor está vivo, porque la magnitud del accidente es sinceramente para que el señor fallezca, pero es tan grande de que está vivo, no se encuentra en buen estado de salud, se está recuperando, su recuperación va a ser bastante lenta, no es fácil. Ahora, respecto a, por ejemplo, los seguros, a lo que le viene después, ¿cómo van a atenderlo, jubilación y todo eso? Bueno, él va a ser atendido dentro de los parámetros de la legalidad, con el total apoyo de nuestra institución.